Insistimos que el país necesita una reforma al artículo 102 y otros, pero sobre todo el 102 de la Constitución, para que contemos con una Fiscalía General de la República totalmente independiente, autónoma, eficaz, que dé resultados. Esta es la base para que luego se hagan cambios similares en las Fiscalías Generales de los Estados. Sabemos que recientemente el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica. Hemos revisado esta iniciativa. Es una buena iniciativa, sin embargo, está sujeta a una camisa de fuerza. No puede ir más allá de los límites de la Constitución. Nuestra posición ha sido bien clara. No tiene sentido aprobar una ley que al año o a los 18 meses tendrá que ser reformada una vez que se haga el cambio de la Constitución. El grupo de trabajo de diputados y senadores de Morena, de gente del equipo de transición y de organizaciones sociales que han estado discutiendo este tema, han concluido de manera unánime que sí se requiere el cambio de la Constitución. Por lo tanto, el llamado a la Comparmese es a no parchar, sino que vayamos a fondo. Hoy Morena y otros partidos, por supuesto, Morena tiene la mayoría suficiente para impulsar en las dos cámaras y en la legislatura. Se requieren 17, un cambio constitucional. Sí hay tiempo para que se haga. Hay manera, y lo estamos proponiendo, de que se lleve a cabo el movimiento fiscal de transición para que haya oportunidad de que se dé el cambio de la vida orgánica. Pero lo más importante es empezar los cimientos, no empezar por las ventanas o por las paredes. Estamos en construcción del cimiento y el cimiento es el artículo 102 de la Constitución. ¿En números cómo van en la recaudación de firmas? Según el último reporte que me dieron, estamos acercándonos a la mitad de las firmas que se requieren para que la iniciativa encamine. Debo reconocer que el empleo de la aplicación digital que estamos estrenando, que nos proporcionó el comodato, el INE, ha sido un gran desafío. Las personas tienen mucho más reservas a que se les fotografíe, a que se fotografíe su credencial, a firmar una hoja de papel. Cuando hicimos en 2016 la ley 3D3, nos fuimos por el método artesanal tradicional. Esa es la experiencia de la historia de México, que se utiliza una aplicación digital. Estamos convencidos que vale la pena el aprendizaje porque el futuro de la profesión ciudadana es a través de este tipo de herramientas. Entonces estamos, ahora sí, pagando un poco el precio de innovar, pero estamos seguros de que ya que lleguemos al número de firmas necesarias, será la primera de muchas iniciativas ciudadanas impulsadas por otras organizaciones que el día y mañana tendrán un camino abierto para la democracia participativa. De tal manera que nos sentimos muy contentos desde que nos toque ahora abrir surto, porque estamos abonándole a este tema tan importante que es la Fiscalía General, pero sobre todo estamos siendo, digamos, quienes somos los que innovamos en este ejercicio de la profesión ciudadana.